Está lloviendo Ella era una chica dulce, con cara y corazón de porcelana Quizás por eso los hombres pasaban por encima de ella, incluso la pisoteaban Si cuando alguien es tan dulce le suele pasar cosas malas Y cuando es noble es aún peor Sin embargo esta vez parecía ser diferente Esta vez por fin había conseguido las cosas que tanto le habían costado Primero, la carrera Una carrera que había sido tediosa y difícil pero que por fin había terminado Después consiguió un gran trabajo Estaba colocada donde siempre había querido Y por último había conseguido alguien Alguien con quien compartir Alguien con quien estar y sentirse ella Y alguien que si parecía quererla, importarle Por fin lo tenía todo Así que ese día apenas salió temprano del trabajo Se fue directamente a su casa Donde más era feliz Al llegar Abrió sin preocupación la puerta Metiendo la llave Y empujando lentamente Pero cuando abrió su mundo colapsó Adentro se encontraban dos personas Una era su esposo A quien tanto había amado A quien tanto había querido A quien tanto había esperado Y la otra era su esposo Y la otra era una total desconocida Las personas encontraban el calor de la intimidad Se besaban y se estrujaban Y la chica no supo qué hacer Cuando los amantes se dieron cuenta De lo que estaba pasando Ya era demasiado tarde Un no es lo que parece Salió directamente desde el sofá Hasta el portón donde estaba la mujer Pero las palabras parecían como que le resbalaban La mujer empezó a pensar Y su presente Su pasado Y todo lo que había sido con él Colapsaron Se estrellaron Y empezó a recordar Las noches que pasaron juntos Las cosas que le había perdonado Las tonterías que habían hecho Pero ella ya había tomado una decisión El hombre seguiría disparando palabras y palabras Con la intención de que ella le escuchara algo Pero la mujer ya se había decidido Así que dejando un rastro de lágrimas tras de sí Caminó lenta pero decididamente hacia su cuarto Allí comenzó a relujar todo Empezó a coger las camisas A tirarlas a volar por todas partes Empezó a quitar la cama A quitar el colchón A relujar todo Incluso debajo de la cama Hasta que por fin Ahí En el clóset Detrás de toda esa ropa Detrás de todo ese relujo Lo encontró Una cajita Y en ella Un arma Así que nueva Brillante Y muy ansiosa Cuando la mujer Regresó Decidida A la sala Los amantes Aún se estaban vistiendo Cuando la vieron Intentaron hablar Intentaron explicarle Pero cuando vieron lo que traían sus manos Sus rostros se pusieron tan blancos como la nieve Ahí intentaron hablar más Intentaron decirle Que se calmara Que ese no era el momento Que esa no era la forma Que se tenía que tranquilizar Y hablar Pero la mujer ya no quería hablar Tampoco quería escuchar Así que Con todo el miedo del mundo Y con Más temble que decisión Alzó El arma Y apuntó En ese momento Lo único que reinó Fue el silencio El tiempo había parecido detenerse En ese mismo instante Y allí Mientras La mujer temblaba Y apuntaba De pronto La rabia apretó su hombro Haciendo que su dedo Hiciera lo que tanto deseaba Llueve 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 en lágrimas Llueve en sangre Llueve en vales